2, 3, 2, 1 que si puede, le trae el de mente hasta las 9 hijo de puta, ahora págame lo que me de ya gané, por eso no combino no fue porque al equipo le decían el hijo del vecino por eso hermanos, esto se estalla yo te voy a ganar, vayas donde vayas pero clava la vida, huevón de todos modos, voy a ganarse igual yo me incomodo, el vecino mi hijo, soy el pobre de todos es el fuego del vecino, porque hasta él lo jode, no puedo esperar, es un poco nefasto, que tú no te sabes ahora te presento al padrastro el de puta perro, son los mejores peruanas no soy yo, es otro perigüe yo leo, creen que ser por del padrastro, es una cosa buena pero no saben que ese no es el tema si eres un padrastro, eres el que tiene el problema, que tiene que buscar comida estando en casa ajena estando en casa ajena, pero deja que este ladre te das cuenta, me cortan y el viz pa' que pierda y no cuadre siempre te vas con el ladre tú me hagas el padrastro, pero yo estoy con tu madre pero la verdad que te saca uy, le gritan quienes mira, los que vinieron en el mismo bus oliendo a patas este hombre es una pata claro que todos cultivan porque te gritan por un par de papas vas a la amatina ya, voy atrás un hatín hoy hoy Chile 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 ¡Vamos!